Ahí viajan los cerdos, apiñados, apretados, al matadero. Ahí pueden ver un cerdo bebé al lado de su mamá. A eso se le llama lechón. Y a esa mamá se le va a llamar jamón. Y tenemos la costumbre de considerar que son un algo. Yo les juro esto, se los juro. Son un alguien, ¿no es cierto mami? Que sos un alguien.